Música 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 Y siempre alerta en tu imaginación Esto es hardcore mama bro No me digas nada Más que alguna mala con la lengua afilada Ok hardcore, sabes que es el hardcore El atentado en la torre gemela La muerte de Michael Jackson, verdadero hardcore Pocos tienen, suena Batsho Balotelli quemando su Kelly Hardcore El corte de Scarface, las fiestas de Pablo Cobar La muerte, what you wanna say Televisión española, puta basura Cusi, en gran hermano se cagaron Dentro del jacuzzi Pompomp, quiero poner un rompam Casi mil hechas ciclón Los cien metros de Usain Bolt Shaquille O'Neal cargándose el tablero Puto madero, what El primer presidente negro Hugo Chávez con un cáncer estadounidense Treinta mil civiles muertos, primavera árabe Illuminatis adueñándose de DMX Hardcore es Jimmy Hendrix puesto de LSD El 6 de agosto la nave que llega a Marte Charles Manson llega a la mansión de Polanski de Valde España consumiendo casi más que nadie por la tocha Por culpa José María Aznal, bombas en la tocha Pónme delante, apago más cuenta de pie Y le disparo en el estómago después de comer Bienvenido a mi universo, un canto Sevilla, mi escuela, aquí queda la secuela De la telechino Hardcore Hardcore, te ilumina sin vacilación Hardcore, te arranca la respiración Hardcore, fuerte salvaje de mi inspiración Chorta y duopía en más división son el Hardcore Home Hardcore, y la estudiante más revolución Hardcore, y siempre alerta en tu imaginación Estos Hardcore Mama Blue, no me digan nada Más que una balacón, la lengua final Me da igual lo que conduzcas, me da igual lo que te pones Y para mí matar el tiempo es reventarte el Rolex En la arena no hay campeones, tampoco perdedores Solo gladiadores y un destino, piedras y un camino Soy el martillo y el clavo, el cabo y el rabo El látigo y el esclavo, el diccionario del diablo Azoto a los MCs como en una sesión de estado Y si quisiera tu respeto ya te habrías enterado Hardcore como los puños de pedor Como cuando piensas que ya nada puede ir peor Bienvenido, aquí te enseñan que no hay dios en el cielo Y si no te escupo a la cara es porque la vida lo hará mejor Si quisiera ver rivales estaría frente a un espejo Y ni de lejos dejo que me cojan que lo hagan mejor Soy el pendejo que les lleva siete cuerpos en sí viejo Pero a mi lado se acomplejan como un ser inferior Lo que hay entre una presa y un depredador no son negocios Y esto que hay entre tú y yo un coloquio Tú estás en el punto de mira, yo en la cantina con mis socios Poesía de fondo con sota y nervioso Hardcore como el rap de los 90 Mis perros juegan con los restos de música